Día 8 Imitación de Cristo, Libro 1, Capítulo 13 ¿Cómo se ha de resistir a las tentaciones? Mientras en el mundo vivimos no podemos estar sin tribulaciones y tentaciones, por lo cual está escrito en Job, Tentación es la vida del hombre sobre la tierra. Por eso, cada uno debe tener mucho cuidado acerca de la tentación y velar en oración, porque no halle el demonio en lugar de engañarle, que nunca duerme, sino busca por todos los lados a quien tragarse. Ninguno hay tan santo ni tan perfecto que no tenga algunas veces tentaciones, y no podemos vivir sin ellas, mas las tentaciones son muchas utilísimas al hombre, aunque sean graves y pesadas, porque en ellas es uno humillado, purgado y enseñado. Todos los santos, por muchas tribulaciones y tentaciones, pasaron y aprovecharon, y los que no la quisieron sufrir y llevar bien, fueron tenidos por malos y desfallecieron. No hay orden ni religión tan santa, ni lugar tan secreto, donde no haya tentaciones y adversidades. No hay hombre seguro del todo de tentaciones mientras que vive, porque en nosotros mismos está la causa de donde viven, pues que nacimos con la inclinación al pecado. Pasada una tentación o tribulación, sobreviene otra, y siempre tendremos que sufrir, porque se perdió el bien de nuestra primera felicidad. Muchos quieren huir de las tentaciones y caen en ellas más gravemente. No se puede vencer solo con huirlas. Con paciencia y buen ánimo, vencerlas con el favor divino, mejor que no tan propio condado y fatiga. Toma muchas veces consejo en la tentación, y no seas desabrido con el que está tentado. Antes procura consolarle como tú lo quisieras para ti. El principio de toda tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios. Porque como la nave sin timón la llevan a una y otra parte de las olas, así el hombre descuidado y que desiste de sus propósitos es tentado de diversas maneras. Oración para los doce días preliminares Vení, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Padre, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos que todo lo que es nocivo, por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Ave Maristela Salve Estrella del Mar, Madre Santa de Dios, y siempre Virgen, feliz Puerta del Cielo. Aceptando aquel ave, de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestras males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomado el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gracias por ver el video.